hola hola qué tal cómo están me da mucho gusto poderlos saludar es un vídeo de compras chicos pero no es el de compras al que les tengo acostumbrados y la razón es porque estamos en diciembre y ustedes saben que en diciembre casi no llegan cosas así que como yo casi todo lo pido por internet pues todo se retrasa y de hecho yo les recomiendo les he recomendado por mucho tiempo que no hagamos compras desde mediados de octubre finales de octubre porque ya esa mercancía no nos va a estar llegando o es muy difícil más bien que nos llegue y se pospone todo hasta después de enero mediados de enero entonces bueno les voy a enseñar unas cositas muy poquitas cositas que tengo unas que compré por aquí otras que de verdad necesitaba y pues les voy platicando porque como donde a qué horas miren lo único que me llegó de aliexpress fueron dos sobrecitos y uno de shane así que es lo primero que les voy a mostrar porque no hay más ahora sí que hasta se me hace triste aquí donde pongo yo mis mis cosas que me van llegando se me hace bien feo porque está vacío miren me pedí estos ya había pedido unos negros por cierto traigo perdido uno no sé dónde está este que son unos corazoncitos voy a hacer un acercamiento unos corazoncitos que van encima de la uña y pues obviamente para el 14 de febrero están ideales son de pompón esos no traen imán chicos estos hay que ponerlo uno o le puedes poner por ejemplo las basecitas giratorias para que den vuelta y bueno pues estos eran cinco no sé dónde quedó el otro en la bolsita o no sé si se me cayó acá está y me costaron solamente 25 pesos 25 pesitos por los cinco quiere decir que cada uno en cinco pesos 25 pesos es un dólar con 25 centavos aproximadamente yo quisiera darles los precios en todo tipo de moneda pero pues es muy difícil porque cambia varía bastante entonces ya si ustedes lo convierten a dólares y lo pueden pasar a su moneda pues ya más o menos se dan la idea y este lo pedí en aliexpress este y otra cosita que pedí ahí también fue unos cristalitos es este que este trae 20 piezas son unos redondos son ovalados no son redondos y son en aurora boreal y son pues no son tan tan pequeños vean qué bonito para que vean más o menos este el tamaño y se ven bien bellos están allá bueno me hacen más bien preciosos y esos tuvieron un costo también de 25 pesos igual en ahí en aliexpress un dólar con 25 centavos y en chain me encontré esta monada que es para poner el pincel ahí decía que era para lavar el pincel en el contenedor este y el otro pues para sostener nuestros pinceles esto es plástico es un plástico duro este yo para el monómero definitivamente pues no no creo que se los pueda recomendar pero pues si para limpiar tu pincel si puede ser aunque a mí me gusta más en en vidrio porque me preguntaba una chica que porque en vidrio si si los contenedores eran de plástico porque yo siento que en el plástico se van pegando los residuos entonces quieras o no al ser un químico vas desgastando el color o el terminado y como que ya no se va viendo igual ya no brilla igual entonces se saben para qué me gustaría a mí tal vez para poner aquí un poquito de agua para los tattoos o para este cuando estás haciendo mano alzada con un poquito de alcohol para el poligel pero pues se borraría fácil pues muy rápido no pero pues a mí es muy gracioso la verdad es que me gustó me gustó bastante este también y este tuvo un costo de 80 pesos aunque ahorita son 4 dólares aunque ahorita está creo que a 55 ya o sea bajo de precio que son menos de 3 dólares son 2 dólares con 75 centavos y aparte ya saben pues cupón de descuento si tú te buscas un un cupón del 15 por ciento o tienes tú la oportunidad de comprar con descuento este pues te sale todavía más barato así que son cosas que debes de aprovechar dense una vueltecita ahí en chain de repente sacan cosas muy buenas a veces muy caras pero a veces están en mega oferta y pues las pueden aprovechar aunque no siempre ponen las mismas ofertas aquí bueno me he fijado yo aquí que en eeuu pero si luego te encuentras cosas a un dólar y dices tú wow no pues ahí es cuando debes de pedir 5 o 10 y te dejan entonces piénsalo revísalo no pierdes nada piérdete un ratito ahí por la por la aplicación y bueno pues aprovecha la verdad a mí sí me gustó se me hizo muy bonito el color también eso fue lo único que compré por internet me le pedí a mi hijo que me trajera una de esas vueltas que da al centro unas limas ya les había platicado chicas en un vídeo que era muy recomendable o que yo en lo personal les recomendaba que las limas y las compraran de una marca reconocida que fueran durar durables duraderas a mí organic sobre todo con la esponji se me hace pues una excelente lima para trabajar yo normalmente me dura lo que es la temporada completa o sea me gasto una por año este una de estas y esta pues que es el grano sin 100 la uso para devastar el acrílico aunque casi yo no limo perdón casi no limo este porque lo trabajo con el drill pero pues para los terminados y todo para la estructura sí pues si se requiere una lima no entonces yo les recomiendo muchísimo estas de organic en no recuerdo creo que fueron 80 pesos en las dos o 120 en las dos no sé es que les digo no se las encargue a mi hijo no sé bien pero pues son precios oficiales estos los pueden checar ustedes en cualquier página de organic si ustedes están interesados en que les manden producto y nacional o internacionalmente de la marca de organic yo tengo un link en mi cajita de información o de descripción de todos los vídeos donde pueden entrar a la página de organic monterrey y ahí ustedes pueden hacer su pedido vía internet es una página 100% confiable una tienda establecida para que les puedan hacer una cotización ya con envío y todo y este ahí encuentran todos los productos todos absolutamente todos de esta marca tuve que mandar traer una resina chicas no sé qué está pasando no entiendo de verdad que está pasando porque todas absolutamente todas las resinas de todas las marcas mías se me secaron una se quedaron con la brocha adentro o sea estaban así al momento que las destapé se quedaron lo que es el el nylon lo que es las cerdas de la brocha se despegaron del palito me pasó en tres una de of n una de la marca elegance que es mi favorita en el mundo y otra de gc niles entonces no sé este por qué luego destapé cuatro seguiditas y las cuatro estaban ya como se dice cuando están como en grudo como no no en grudo como gelatinosa si gelatinosa entonces no sé siempre las he tenido en el mismo ambiente en el mismo lugar no sé a qué se debe qué es lo que pasó de hecho compré dos y así me llegaron las dos de of n al momento que las destapé pues no no servían estaban ya hechas gel y pues así no me funcionaron entonces tuve que mandar traer una de estas aquí en una tienda de los chinos y aquí me costó 30 pesos creo unos 50 y cuando normalmente pues te cuesta 100 pesos la docena bueno me cuesta a mí cuando se las compro menari entonces bueno compré unos contenedores yo les recomiendo mucho este tipo de contenedores cuando los encuentren chicos yo fui a prichos y me los encontré para los pinceles para las limas para que tengas más organizado de verdad que funcionan un chorro y los puedes decorar como tú quieras a mí se me ocurre ya ven que se están usando mucho los que llevan diamante por fuera que son carísimos y que son metálicos bueno pues estos de plástico los podemos hacer igual y te funcionan súper bien entonces es lo que pienso hacer decorarlo ya se los mostraré en un futuro y pues en porichos te cuesta todo lo mismo 22 pesos es un dólar como con 15 centavos me encontré estas también ahí y no quise desaprovechar la oportunidad de comprarlas un para bebé trae 12 cucharitas pero es una cuchara que no había visto para los swaps para poder decorarlas y poder mandar un detallito en los swaps a mí se me hace súper ideal me encontré ahí mismo ahorita están sacando este tipo como esta colección ya ven que ahí se van mucho por colecciones de este tipo de contenedores está largo no sé si lo alcanzan a ver me gustó obviamente lo puedes usar para la cocina pero a mí me gustó estas cositas se le mueven y vieron que se las saqué bien fácil entonces la puedes acomodar como tú quieras para ponerla en tus cajones miren ahí me extendí para que vean el tamaño y hay de diferentes y creo que también había de diferentes colores más me llamó la atención este me hubiera gustado que fuera más como que se lleve con todo lo que tengo pero no había o sea creo que era este color y un azul acero y no recuerdo si rosa pero un rosa que no me gustaba entonces bueno les digo pues esto los puedes acomodar de la manera que tú quieras aquí puedes poner por ejemplo limas así bien acomodaditas y luego pues aquí puedes poner tu primer y aquí puedes poner no sé con tus puntas lo que a ti se te ocurra no se pueden poner muchísimas cosas y pues ya tienes todo organizado y también me costó solamente 22 pesos compré estas también ahí mismo son pilas super económicas pero las compro chicas para las lamparitas para las las de goma para pegar los acetatos y eso y 22 pesos con 8 pilas traía en welmer me encontré esto no pude no pude de veras no pude no pude resistirme ya había comprado hace 15 días un plato bueno compré platos para nosotros para para lo que es la mesa para comer nosotros pero grande este mismo diseño en grande y que los voy viendo en pequeño lástima que solamente había este modelo porque yo traje de los grandes traje dos modelos diferentes no sé si alcanzan a ver pero tiene glitter en lo que es el azul y se ve hermoso y a mí me gustó este pues para tenerlo aquí en mi mesa ya saben que yo como que le mezclo todo si hubiera del come galletas pues todo lo pondría del come galletas pero no hay luego finalmente ahí en este en prichos me compré este que es un cesto metálico como para la basura está pequeñito miren vean el tamaño de igual manera chicas ahorita están sacando este esta colección como con este tipo de material había diferentes para que también los puedas hacer como te digo así de decorarlos con diamantes con perlas con cristales ya saben que hay que ponernos a hacer cosas mientras no no tengamos clientas miren por ejemplo yo tengo este que lo había comprado en office depot hace mucho tiempo y este este lapicero me había costado como 80 pesos me acuerdo como 4 dólares pero estoy hablando hace como 4 o 5 años entonces es el mismo material vean y este me costó 22 pesos no había en ese momento me dijo la chica que apenas iban a sacar porque todavía no sacaban como que todo lo que estaban estaba llegando por eso no me traje lo demás pero si tengo oportunidad pues voy a comprar los los diferentes que hay y este les digo me gustó lo puedes tener así para estar te forzas de alguna manera a estar quitando la basura entre cada clienta porque es poquito es muy poco lo que le cabe o también pues aquí puedes ir echando este no sé algo que tengas así en mucha cantidad no sé o sea no sé que uso le puedas dar pero bueno pues a mí me gustó la verdad me gustó mucho y finalmente algo que no tiene nada que ver con las uñas pero que quiero mostrárselos porque me los encontré en mega oferta en este en walmart es este ya tenía mucho yo que no me maquillaba quise hacerlo y me llevé la desilusión de que todos mis rimel estaban secos entonces el día que fui al mandado aproveché y dije me había visto por ahí un video de tiktok que recomendaban esta marca y bueno pues dije vamos a ver qué tal me traje este rimel es uno de la marca es en esense y este me costó 65 pesos miren el cepillo pues ya me lo puse y la verdad es que si me gustó se mantuvieron rizadas mis pestañas y está padre me gustó mucho y este no lo podía creer lo agarré costaba 10 pesos chicas 10 pesitos esa marca a veces me sorprende porque tiene cosas mucho muy 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 baratas y muy buenas y miren vean esto es un gloss extremo brillo extremo de hecho se llama chain 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 vean y dura así como lo están viendo ahí se ven los labios y se ve impresionante la verdad es que te dura bastante y solo 10 pesos no lo podía creer y nada más había de este color este como 4 ya después pensé dije como no me los traje y pues se los hubiera dado a mis hijas pero nada más me traje una entonces nunca se les olvide ir a la sección de maquillaje en las tiendas en departamentales a buscar esta marca porque venden también tratamientos para las uñas todo tipo de maquillaje geles esmaltes y bien baratos siempre están en rebaja siempre tienen algo en rebaja y lo que yo leí en la página oficial es que solamente están en tiendas departamentales ellos no están en ninguna tienda china ni en tiendas individuales así o pequeñas o sea solamente en tiendas departamentales ni hacen envíos ni nada porque mucha gente estuvo preguntando de eso y bueno pues eso es lo poquito que compré les digo pues se los comparto con mucho cariño ya saben que yo todo lo que voy comprando por ahí se los enseño ya esperemos que en enero nos lleguen muchas cosas con el favor de dios y bueno pues si estás aquí hasta este momento te agradezco muchísimo ya sabes como siempre yo te deseo todo lo mejor bendiciones éxito y como siempre te voy a estar esperando en el próximo vídeo bye